hola amigos de youtube como están aquí con un nuevo vídeo de last day on earth y como ven o como ya deben de saber que hace poco recientemente sacaron una nueva actualización la 1.5.3 que nos dice que ya podemos visitar las casas vecinas y ya no necesitaremos de que el c4 para romper las paredes y bueno yo les estaré dejando una imagen citas una pequeña imagen de lo que dice la actualización en la play store y bueno vamos a ir a una de las casas a ver si si podemos romper las paredes y ver que encontramos es recomendable que lleven esto porque vi un pequeño vídeo que ellos lanzaron que para romper las paredes tiene que ser con esto ya que las paredes son de madera obviamente es con la chuela así que vamos a ir a una casa a una casa vecina y ver si podemos romper las realmente bueno vamos a ir a esta casa que es la más seca que tengo vamos a ir rápido también también después le enseñaré un truco tendré que esperar que se me llene la energía un truco de que para que aparezca la caja más rápido vamos a intentar así si funciona en esta versión porque yo lo probé en la versión anterior y no sé si lo han arreglado algo pero vamos a ver y bien vamos a entrar a la casa a la casa vecina a ver si podemos romper las paredes a ver si encontramos algo interesante que lo que yo más estoy buscando es las partes de la moto que yo quiero tener la moto que yo sé que falta mucho para eso pero bueno también me he fijado que le han cambiado algunos algunos pequeños diseños o dice que aquí que con c4 vamos a ver si podemos si no me equivoco es a la puerta a mira cuando las paredes están en el nivel uno se puede romper y mira que bien veo que requiere de mucho para poder romper la que él y yo yo tendré que volver a la casa a ver si a hacer varias no hay aquí que quiero que chequees muchachos porque a recoger todo bueno aprovecharía y a ver que tenemos aquí ya que me hace falta alguna cuanta cosa y en la casa y vamos a ver bien yo lo que voy a hacer un corte bien bacano vuelvo a la casa hago varias achuelas y vuelvo acá bueno aquí ya estamos de nuevo ya hice todo el proceso como ven hice varias achuelas por si acaso porque la que tenía estaba casi casi buena casi completa pero con varios hachazo que le dice rompió le voy a dar un solo a ver cuánto se quita más o menos como ven este estaba completo y ya mire cuánto bajó así que porque ya pudimos romper parte de la casa a ver que encontramos yo me voy a llevar varias cosas que necesite que necesito si ya eso demás no lo necesito por el momento y vamos a seguir rompiendo más 4 prácticamente con cuatro o cinco veces uno puede romper esas paredes bueno ya sabe más o menos cuánto se va 1 2 3 4 4 y 5 6 5 veces ya ustedes saben cigarrillos una memoria usb una caja interesante ok como que dejo que dejo que dejo llevarla lanzal al lanzador se puede ser me 그거 más consigo hace tengo más botellas de agua yoga a ver si lo que está aquí puedo llevar los clavos c navos gua gua guau 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 que pero bueno yo creo que dejaré esto aunque no sé si me arrepienta más adelante pero bueno la madera la puedo dejar y llevarme llevarme tela no lo sé bueno me voy a arriesgar y lo dejaré a ver si hay más no hay más nada podemos abrir aquí no hay que romper a ver si podemos encontrar hierro aquí pero vamos a ver si encontramos algo aquí adentro o si hierro y no me diga que rompe mal o diaches tiene que romper ahí era y ya no tengo más pues tendrá que quedarse eso ahí sin chequear pero bueno aunque se ya sabemos más o menos que si tiene que ser esta pared desde el nivel de nivel 1 y tienen que llevar más las aguas que puedan porque como ven hay que darle cinco veces y se le va mucho la policía así la vida a las achuelas y bueno le quise enseñar eso para que sepan ya si pueden chequear en las casas vecinas que tengan y bueno yo vuelvo a la casa y bueno chicos ya todo lo que yo conseguí en esa casa ya yo lo guardé me dejan en la caja de comentarios que le parece la actualización si le gustó esa posibilidad ya de poder entrar a las casas vecinas y romper la pared y ya como le dije también tiene que tomar en cuenta de que tienen que llevar muchas achuelas ya que para romper una pared de nivel 1 requiere cinco golpes más o menos fue lo que conté si no conté mal obviamente y nada chicos me dejan en el comentario como le fue y también voy a esperar un poco que se llene la energía para enseñarles a ver si sigue funcionando un truco que vi es para que aparezca la caja más fácil y bueno a esperar un poco y bueno chicos aquí estamos tuve que esperar un montón para que se regenera la energía pero ya por fin está completa y bueno antes de ir quería enseñarle esto que ya yo me imagino que ustedes se dieron cuenta que en la tienda aquí le han cambiado la forma yo la halló mucho mejor así está más cómoda para el que para que siempre compra experiencias y cosas así y bueno vamos a lo que les quería enseñar bueno chicos como vieron esto yo lo copié de el canal de panamia que ya vieron que se llama al al flow gameplay yo como le dije que se pasa por su canal y que en los comentarios le digan le digan que van de mi parte y bueno como él lo hizo en una versión anterior yo lo voy a hacer en esta a ver si sigue funcionando que hay que tratar de que la energía baje a 40 y bueno les enseñaré el paso hay que hacer esto llegada acá con la energía después volver a la casa de nuevo su nuevo energía hasta que llegue a 40 y por último a la casa ya cuando lleguemos entramos a la casa y saldremos de nuevo y supuestamente debería de salir la caja así que vamos a ver ok ya estamos en la casa ahora voy a salir a ver si sigo funcionando en esta versión bueno veo que sólo me salió el vendedor así que quizás no funciona o solamente funciona para el vendedor no lo sé pero bueno yo les estaré dejando el link del canal del amigo mío que él hizo este mismo este mismo truco para que ustedes lo vean y nada chicos yo aquí me despido me gustaría que apoyarán este vídeo con unos buenos buenos like suscríbanse si no están y comparten el vídeo para que más personas lo vean bueno yo me despido chicos así que hasta la próxima no 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 Gracias.